Con una inversión de 275 mil pesos y una capacidad para 450 ranas, este miércoles la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo inauguró un ranario experimental. Las necesidades son las de los productores, que hace falta transferencia de tecnología en aspectos de reproducción, en alimentación, en aspectos muy técnicos, de poblaciones, en las tinas que utilizan ellos, y son básicamente problemas técnicos. En el ranario solo se contará con la rana toro, pues es la que es un poco más agresiva que todas, informó Totril Rojas, profesora e investigadora de la Facultad de Biología. La idea del proyecto es que pertenece a un programa donde después hagamos investigación sobre rana endémica, porque en Cuitseo no se saben, hay ranas muy grandes, entonces es mejor rana nativa, el problema es que esta rana es muy agresiva, es muy agresiva si se sale. Se espera que en los próximos meses la capacidad del ranario se incremente para así poder contar con más especies para su estudio y reproducción. Para Cuasar TV, Andra Fernández.